Hola a todos, ¿no sabes pintar miniaturas? Pues quieto ahí, quieto ahí, ¿vale? Este es el vídeo con el menor esfuerzo para pintar miniaturas, ¿vale? Lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. Si nunca has pintado miniaturas, así vas a poder hacerlo, ¿vale? Tómatelo como un primer paso. Luego, si quieres seguir pintando e ir mejorando, pues bueno, te dejamos por aquí una lista donde ya vamos haciendo otras cositas, ¿vale? Con otras técnicas y se consiguen otros resultados. Pero para jugar, ¿vale? Si tienes ahí todas las miniaturas en gris y quieres jugar, pues vamos a pintar, ¿vale? Y es muy sencillo, ¿vale? Vamos a pintar esta miniatura que ya veis aquí como ha quedado, que es Astur de Cthulhu Death Mayday. Lo vamos a hacer solo usando contrast y ya está, ¿vale? Y un par de colores nada más. Muy sencillo, más sencillo, imposible. Si nunca has pintado miniaturas, ¿vale? Atento que con esto vas a poder pintar para que te queden al menos para jugar de forma decente con tus juegos. Así que sin más dilación, vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a empezar y voy a empezar por la piel que sería, ¿vale? Todo lo que está dentro un poco de, lo diré, ¿vale? De la túnica esta amarilla que lleva, ¿vale? Esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y las manos, ¿vale? Procurad cuando vayas a pintar con las contrast, en la medida de lo posible, empezar por los colores más claros. El mío más claro es la piel, luego el amarillo de la túnica y luego, bueno, pues básicamente el verde que utiliza para el resto. ¿Por qué? Porque si me salgo con el contrast de la piel y se me mancha la túnica, bueno, pues con el amarillo seguramente lo puedo arreglar, ¿vale? Porque las contrast no es pintura, digamos, normal, ¿vale? Entonces, así creo que se podría arreglarse si te sales un poco y demás. Si no, bueno, pues si pasa, pues al final, a lo mejor tirando de pintura normal lo puedes arreglar. Así que, bueno, lo primero, a ver, ¿cuál es esta? Contracts Dark Oat Flesh, ¿vale? Esta es la que voy a utilizar para la piel, en este caso. Esto hay que agitarlo mucho, ¿vale? Así que voy a agitarlo. Bueno, una vez que lo hemos agitado bastante, vamos a ver, pues venga, mojamos el pincel, lo mojamos bastante, ¿vale? La idea es echar mucho y luego, antes de que se seque, habrá que ir quitando el sobrante, ¿vale? Vamos a ver si consigo, además, que se vea bien en cámara, ¿vale? Mojamos el pincel y vamos dando en la zona en la que queremos, ¿veis? Ya he manchado la túnica, ¿vale? Como veis, no doy, por así decir, brochazos, sino es como descargar el pincel sobre la zona, ¿vale? Que quieres pintar, ¿vale? Aquí vamos a intentar tener un poco más de cuidado. Luego, esto habrá que ver si con el amarillo lo arreglamos o le damos un poco de blanco encima y esperamos a que se seque. Vale, las manos, esta zona de aquí tengo mis dudas de si luego sería un tentáculo o tal, a ver, voy a dejarme que mire. No, lo voy a dejar así, luego ya veré si lo pinto con la túnica y demás, ¿vale? Mojamos y ahora vamos a por las manos. Bueno, si la zona es más pequeña, cargamos un poco menos el pincel, ¿vale? Le damos con un poquito más de cuidado. El problema esta miniatura es con tantos tentáculos. Es complicado no manchar algo que no debamos. Vale, veis como la pintura se va metiendo por los recovecos, ¿vale? Si lo dejamos secar, pues se va a quedar así. Yo creo que en principio ya está. Ahora lo que hay que hacer es, ¿veis esta zona? Esto está súper negro, ¿vale? Demasiado oscuro, ¿vale? Tiene demasiada pintura en esas zonas. Así que lo que hacemos es descargar el pincel. Para ello cogemos una servilleta. Voy a cerrar el bote para que no se me caiga la pintura y leemos aquí la que no esté escrita. Ahora, vale, cogemos una servilleta y el pincel tal cual le tenemos, ¿vale? Lo descargamos, ¿vale? No lo arrastréis, ¿vale? Simplemente, ¿veis? Estáis así un poquito y eso es pintura que va soltando. Si suelta pintura, tiene espacio, por así decir, para poder absorber pintura. Y ahora nos vamos a las zonas donde se ha acumulado más. Metemos un poquito el pincel, ¿veis? Y lo sacamos. De tal manera que quede un poco más oscuro, pero tampoco nos pasemos. Eso, ¿vale? Descargamos, siempre descargar el pincel para que quepa pintura en el mismo, ¿vale? Así con cuidado porque si arrastráis, pues os lo vais a cargar, ¿vale? Y al final van a abrir los pelos y demás y no es plano. Valiendo, ¿vale? Ahí tenemos, a ver si lo puedo poner recto. A ver, ¿para qué quepa en cámara? A ver. ¿Veis? Ahí es donde me he salido. Vale, esto pues ahora veremos. A ver, si a lo mejor cojo blanco, aprovecho, le doy y me espera que se seque y ya está, ¿vale? Y veis, va a quedar más o menos así. Ahora esto se secará. Y quedáis, se marcan mucho los relieves y demás, ¿vale? Parece que va a quedar chulo. Vale, bueno, pues voy a arreglar esto de la túnica, esto fuera de cámara porque era un brochazo y nos ponemos pues ya con la túnica. Bueno, vamos a proseguir. El amarillo que tengo es el Contrast y Yanden Yellow, ¿vale? Quedaba muy bien, la verdad es que ya he probado hacer pruebas en alguna miniatura así y creo que es un color bastante igual, bastante ha crecido igual, ¿vale? Esto lo agitamos muchísimo, ¿vale? Yo ya lo estaba agitando antes fuera de cámara, así que vamos a ello. Esto es para la túnica. La túnica, pues como veis, está muy mezclada con los tentáculos, con algunos tentáculos, así que posiblemente, ¿vale? Manchemos algún tentáculo. Pero bueno, como los tentáculos van a ir en verde oscuro, pues no diría que sea un problema, ¿vale? Lo mismo. Hay que cargar bien el pincel, ¿vale? Y lo vamos descargando. Pues yo creo que lo tenemos, ¿vale? Y parece que se ve bien en el plano. Bueno, vamos a continuar. Así que ahora ya, básicamente, todo lo que queda lo vamos a pintar de un tono verde oscuro. No sé cómo quedará, ¿vale? Voy a utilizar este. Este, que es el que tengo, no tengo otro. Vamos a empezar por los tentáculos que están, pues, pegados a la túnica, ¿vale? Con mucho cuidado, ¿vale? Y aunque tendré que cargar mucho el pincel, pues lo cargaremos menos, ¿vale? Para intentar que no se nos salga de más. Y luego ya el resto de partes con especial atención. A ver dónde está aquí. ¿Vale? A esta forma aquí, que es como una especie de huevo. Que tiene otro por aquí y otro aquí atrás. Ahí intentaremos hacer, a ver cómo queda una mezcla de colores y demás. Ahora lo veis. Bueno. Vamos a empezar, ¿vale? Verde. Este verde de Dark Angels. ¿Vale? Siempre muy agitado, ¿vale? Ya lo tengo agitado de antes. Y nada, vamos a la... Manos a la obra. Vamos a ver. Vale, como vamos a ir a zonas muy delicadas, no voy a cargar mucho el pincel, ¿vale? Luego, si acaso, habría que darle otra pasada. Pero vamos a ver si nos podemos apañar. Gracias. 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 la idea es poder hacer una transición entre dos colores entre el verde que hemos usado este mismo y este rojo que es el que tengo el flash y hay que agitarlos y demás y vamos a ver si podemos hacer una transición el rojo mejor con un rojo más vivo a lo mejor quedaba mejor pero bueno vamos a ver cómo cómo queda pero hacerlo en otro tipo de miniatura y no nos queda mal vamos a ver no con estos colores pero bueno vamos a ver qué conseguimos vale lo dicho las pinturas bien agitadas y abrimos primero el verde la transición la vamos a hacer vamos a empezar por este que está bastante accesible de abajo arriba empezará en verde y que acabe más o menos en rojo así que lo que hacemos es mojamos bien el pincel en el color verde bastante y vamos a darle solo por la parte de abajo vale ahí que se quede ahí bien acumulada vale una cosa así ahora lavamos el pincel en agua vale rapidillo antes de que se nos seque la contra en la miniatura y hay que quitarle un poco de agua vale no arrastramos simplemente presionamos así en el papel vale para quitarle exceso de agua ahora cogemos la otra pintura rojo en este caso cargamos bien el pincel y echamos el rojo bueno pues en la parte de arriba vale vamos a quitar un poco porque con la superficie no es muy grande vale voy a descargarlo más el pincel para poder meterme los recovecos vale y ahora sin limpiar el pincel nos vamos al verde que hemos echado que todavía está húmedo vale y lo vamos a quitar aquí en la servilleta un poco de pintura y esto como veis se puede hacer directamente sobre la miniatura vamos a quitar aquí en la servilleta un poco de pintura vale y ahí lo tenéis como empieza en ese tono verdoso que va oscureciendo y se va aclarando hacia hacia arriba está genial vale este tipo de cosas se pueden hacer muy rápido vale y queda bastante curioso le va a dar un toque vamos a la de atrás que es la otra que era accesible y repetimos el proceso vamos a lavar el pincel para quitarle el rojo ya está vale y una técnica muy sencillita y con las contras la podéis hacer vale porque lo hacéis directamente encima de la miniatura bueno pues dejemos que seque bueno pues el siguiente paso vamos a utilizar el esqueletón bond para pintar todos los colores millos que tiene que espero no dejarme ninguno porque la verdad es que tiene bastantes y bastante escondidos así que bueno venga vamos a ello bueno creo que no me he dejado ninguno vale ya veremos a ver ahora le vamos a echar encima de todos los colmillos vale un lavado así de sepia vale eso bueno sin cuidado hay que echarle ahí bastante además como el color verde es bastante oscuro no va a pasar nada si se sale un poco y bueno eso lo vamos a hacer cuando se chequen así que mientras se secan vamos a aprovechar ahora voy a aprovechar para pintar la peana de negro bueno lo he dicho vale he aprovechado mientras se secaba para pintar la base de negro que ya sabéis que si habéis visto otros vídeos a mí me gusta pintarla de negro no me complicó y venga vamos con el último toque vale esta sombra de citadel color sepia vale citadel o de la que queráis de eso da un poco lo mismo y le vamos a dar por todas las zonas de los de los dientes vale y sin miedo y a solón porque como el color con el que están es ese verde oscuro si no salimos no se va a notar vale así que no pasa nada aquí venga a lo rápido que queremos jugar vamos allá y listo ahora ya sólo que se seque la tinta y a correr como veis con muy poco esfuerzo vale y sin técnica ninguna sólo contras a solón podéis conseguir algo bastante decente para jugar vale esto para jugar os va a valer no obstante con las contras se pueden hacer muchas más cosas y se puede hacer todavía bastante bastante mejor así que iremos haciendo otros vídeos vale ya habéis visto más o menos como se aplican un poco así a lo bestia y sin miramiento iremos pintando miniaturas con contras mezclando con otras pinturas vale para poder ir haciendo pues cosas que en principio van a quedar incluso mejor pero para jugar como veis tenéis una astur decente vale sin saber pintar y sin nada al tirón así que ahora no olvides que tenemos nuestra campaña de mecenazgo así que únete a nosotros y conseguirás participar en sorteos de juegos de mesa descuento en tiendas entrar en nuestro disco completo y mucho más muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo